¡Feliz! ¡Feliz con nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! ¡Feliz! ¡Feliz con nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! Y no me importa lo que digas, que me importa qué pensas, no estoy loco, yo no estoy solo Y no me importa lo que digas, que me importa qué digas, no estamos locos, no estamos solos ¡Feliz! ¡Feliz con nada! ¡Tú nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! ¡Feliz! ¡Feliz con nada! ¡Tú nada! ¡Todo es para mí! Y no me importa lo que digas, que me importa qué pensas, no estoy loco, yo no estoy solo No estoy loco, yo no estoy loco, yo no estoy loco, yo no estoy solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!